Victoria Villarruel es la vicepresidenta de Javier Milei, recién electos en los pasados comicios en Argentina. Yo siempre he dicho, desde que estudié la figura de esta mujer y lo que ha representado, es hija de un militar que participó en esa nefasta junta militar de esta dictadura argentina entre 1976 y 1983, que provocó la muerte. Lo que pasa es que, de lo que se, digamos, tiene constancia, unos 8 mil desaparecidos o muertos y más de 23 mil. Se fija un número, digamos, de unos 30 mil. Eso ha provocado un consenso social que ella, digamos, consecutivamente lo ha roto, diciendo que solamente fueron 8 mil y que lo demás es ficción y que había una guerra entre montoneros, unos guerrilleros y la junta militar, esos militares, y trata de equiparar el asunto de minimizarlos de alguna forma. Yo he dicho que ella tiene un proyecto de país, un proyecto de país conocido, un proyecto de país dictador, un proyecto de país totalmente autoritario, un proyecto de país que provocó mucho dolor a nivel social y que económicamente no es que tampoco los dejó bien parados. ¿Por qué? Porque fue un laboratorio del liberalismo en una fase, digamos, más descarnada, que se llama neoliberalismo. Entonces, ella se ha despachado con un tuit, como siempre, de esa parcela política de la libertad avanza de Javier Milei, pues mostrando desconocimiento de muchas cosas a las que se refieren. Por ejemplo, ella dice, hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Lo que no te cuentan es que se conmemora la muerte de tres guerrilleras dominicanas, seguidoras de Fidel Castro, que murieron tratando de imponer el comunismo en su país. Dejen de usarnos a las mujeres. Eso fue en el 2019. Eso fue en el 2019. Ella, exacto, o sea, gracias por la observación, eso fue en el año 2019. Una mujer que desconoce, obviamente, a las hermanas Mirabal, cuál fue el rol que jugaban ellas dentro de, digamos, dentro de la misma historia, ¿no? La única militante, política, militante como tal, era Minerva Mirabal. Las otras hermanas no tenían filiación partidaria. Sí trascendieron en otras cosas sociales. Sí tenían unas características, sí tenían una forma de manejarse. ¿Y apoyaban a su hermana? Sí, apoyaban a su hermana, pero el apoyo era más, digamos, moral, el apoyo familiar, pero no eran militantes políticas, como sí lo fue Minerva Mirabal. Eso ya sí fue activa. Militante y líder y armadora de cuadros. Una armadora de cuadros importantísima, pero las otras hermanas no. Entonces, ese tipo de reduccionismo es lo que demuestra la falta de conocimiento, la falta de, y respeta, ¿no? La figura de tres mujeres que internacionalmente incidieron mucho, ese crimen incidió mucho para sacar a Trujillo del poder. Sí, pero mira, a mí me llama poderosamente la atención el hecho de que sea propiamente una mujer que use esto descalificativo en contra de las Mirabal, a propósito de que las Mirabal son la fuente de inspiración para el Día Internacional de la Novivencia contra la Mujer. Y esta muchacha, esta señora que dijo eso, que yo veo que ella es estratega en comunicación política, y dijo eso en el 19, en el 2019, evidentemente buscando impactar comunicacionalmente porque los estrategas en comunicación parece que su rol no se les olvida y siempre está en eso. Ahora bien, el hecho de que ella, no que deconozca, porque yo dudo que ella deconozca la historia de las Mirabal, sino que decida mentir y manipularla y tergiversarla para atacar fuertemente un punto en el que ella cree. Lo que debe llamar a la reflexión, a la reflexión de cómo algunas mujeres que tienen cierta oportunidad para tener visualización o influencia, juegan en contra de ellas mismas. Porque el hecho de que ella pueda hoy, o tenga la potestad de expresarse así, libremente, y que eso trascienda a nivel mundial, y se le escuche, y se le repete, o no se le repete su comentario, sino el derecho a comentar la barrabasada que dijo, es precisamente por mujeres como las hermanas Mirabal, que decidieron en un momento crucial, en un momento donde decir su opinión intrínseca, así como lo piensan, duela a quien le duela como lo hizo ella, se atrevieron a hacerlo cuando eso significaba perder la vida. Cuando en ese momento sí se utilizaban a las mujeres, y sí eran maltratadas y calladas. No como ahora, que producto del sacrificio de esas mujeres, pueden ellas expresarse de esa manera. Entonces, las hermanas Mirabal, aquí en Dominicana, ella habló la estupideza, desinformando y mintiendo, de que eran admiradoras de Fidel Castro y tal. Como que el ciudadano que va a escuchar el comentario es estúpido. Como que no se articula en los fundamentos de la historia. Como que el hecho de que en su momento batallar en contra de una dictadura, te llevara a ti en el momento a ser causa común con quien tuviera fuerza para combatir una dictadura, te convierte en un fiel creador, seguidor de eso. Por eso en su momento se tituló inclusive a Juan Bosch de comunista. Porque el hecho de tú, el régimen, por ejemplo, un régimen político, político-militar de un país, como pasó aquí en Dominicana, como pasó en otros países de Latinoamérica, cuando se enfrentaba al poder político del momento, cuando se enfrentaban, por ejemplo, a Estados Unidos, Estados Unidos instaló la narrativa de que todo el que estaba en contra del neoliberalismo era comunista. Y si tú en tu momento hacía causa común porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo, te tildaban de comunista para decir que tú eras el malo. No sé si tú me sigues. Entonces, aquí en el país, aquí en el país se llevaron muchas luchas, inclusive el Dominicano es uno de los referentes de los países que entró en democracia en la región. Es uno de los referentes. Y eso se debe en mucha medida a la influencia que tuvieron las hermanas Mirabal durante el régimen de Trujillo. Que la muerte de las hermanas Mirabal marcó la pauta del fin de la tiranía. Si Trujillo, que había hecho eso muchas veces y sus secuaces, había matado mucha gente, la hermana Mirabal. La hermana Mirabal fue la gota que derramó la copa por la relevancia de las hermanas Mirabal y de Minerva específicamente, políticamente hablando, se convirtió en un ícono. Porque si no hubiese sido ella, hubiese sido otra familia como lo habían hecho. No trasciende tanto. ¿Por qué trascendió cuando fueron ellas? Porque eran relevantes. No fue cualquier mujer que se tomó como referencia. Él no mató a una cualquiera. Y el hecho de que trascendiera lo de las hermanas Mirabal, específicamente Minerva, no es porque era solamente mujer. Sino por la incidencia política que tenía Minerva en su activismo en contra del régimen. Cuando pasó ese crimen, entonces, eso removió la sensibilidad de los militantes que estaban luchando contra el régimen de Trujillo en ese momento. Y eso llevó a las acciones que, indefectiblemente, terminaron con la eliminación física de Trujillo en el 61. Y ustedes recordarán, recordarán, que la subestimaban tanto y querían manejarse tanto, la subestimaban tanto en el momento, internacionalmente, pero aquí en el país no. Que el hecho de que Manolo, que era un activito también, estuviera preso, era para presionar a las hermanas Mirabal. En este caso a Minerva. Porque el régimen sabía lo que implicaba un atentado directo en contra de ella. Y la presión era, bueno, vamos a meterle preso a su esposo para presionarla para que ella bajen la marcha por ahí. Y como eso no las intimidó, principalmente a Minerva, que siguió trabajando, siguió militando, y Manolo valientemente y su esposo le dijeron, sigan militando, no se preocupen por nosotros. Aprovecharon una visita de ella para que pasara lo que pasó. Porque se vio desbordado el régimen. Porque la lucha continuaba. Entonces él pensó, bueno, si ya no puedo tenerla ni siquiera así, vamos a eliminarla. Y eso fue lo que hizo, fue que agudizó más la militarización en contra de ella. Bien, pero ustedes están, o sea, ¿ustedes están de acuerdo en que las hermanas Mirabal no eran guerrilleras? No, las hermanas Mirabal no eran guerrilleras. No eran comunistas en su conjunto. Es que yo no sé, es que yo no sé, es que cuando dicen eso de comunismo, lo hacen un reduccionismo, tú sabes, hacen un reduccionismo bárbaro. Porque inclusive dentro del llamado comunismo hay niveles y hay doctrinas. No es lo mismo, por ejemplo, el comunismo soviético que el maoísmo. ¿Tú entiendes? Hay interpretaciones diferentes. Pero adherirse... El criterio de oportunidad. No, y además te voy a decir algo, Mario. En ese momento. Adherirse en ese entonces a una de las ideologías reinantes tampoco estaba mal. Porque, a ver, el mundo estaba dividido en dos polos. Correcto. El polo estadounidense y el polo soviético. Si usted entendía que bajo la égida del capitalismo las cosas desfavorecían a los más pobres, pues lógico que usted le está haciendo juego a esto. Tampoco está mal. ¿Tú entiendes? Es una nueva... Lo que pasa es que se ha instalado una nueva... una resatanización de la izquierda. Yo creo que es eso lo preocupante. que esta mujer, Villarruel y también el mismo Javier Milei le dicen zurdo, le dicen comunista a todo lo que está en desacuerdo con su visión. Claro. Yo creo que eso es de lo... eso es lo realmente preocupante. Lo están etiquetando ¿verdad? Con una ideología mientras bombardean la ideología que es mala. Bueno, si A es igual a B y B es igual a C entonces A es igual a C. Exacto. Si el comunismo es malo y lo utilizamos con malo lo más fácil del mundo es tratar de comunista para que la gente infiera que todo lo negativo del comunismo tú lo eres. Eso como yo dijera aquí por ejemplo que los padres de la patria eran pro haitianos porque recuerda que Duarte fue militar. No, y Buenaventura va a eso. Se inscribió se inscribió en la milicia haitiana Duarte pero para qué criterios de oportunidad. Duarte cuando se convirtió en militar que fue general ¿verdad? del ejército haitiano invasor hay el topógrafo desde ahí fue que Duarte empezó a planificar los límites de la isla del país de la República Dominicana que luego se independizaría. Entonces tú puedes decir no, él no era pro haitiano no era pro haitiano criterio de oportunidad hermano criterio de oportunidad y en su momento aquí en el país quienes tenían fuerza ¿verdad? para combatir el régimen era un grupo que se denominaba socialista o comunista tú tienes que hacer causa común para combatir el régimen y te dice bueno de estas dos cosas este menos malo y este más malo unificarme aquí para combatir el régimen y luego combato esto que es menos malo lo que pasa es que eso no se llegó a desarrollar porque a ellas la desaparecieron sencillamente ¿me entiendes? es lo mismo que Juan Bosch Juan Bosch cuando funda el PRD ¿para dónde se va? en Cuba que él está bajo la sombrilla de Fidel y lo titulaban de comunista por eso y no hay un tipo más demócrata demostrado que Juan Bosch cuando su historia se concluyó si Juan Bosch hubiese muerto en Cuba la historia dijera que es un comunista y que murió bajo el régimen que él defendía o la ideología que tenía pero Juan Bosch fundando el PRD en Cuba un país eminentemente comunista por el tema de Fidel funda el PRD un partido democrático que la misión en su momento político histórico era combatir la titanía de Dio Trujillo y luego del PRD Juan Bosch funda el PLD con el principio de la continuación de Duarte entonces tú no puedes decirme a mí que el criterio de oportunidad que usó Duarte uniéndose al ejército haitiano el criterio de oportunidad que usó Bosch ¿verdad? buscando la sombrilla del gobierno de Cuba comunista para apoyar su lucha política lo puede etiquetar a ellos ¿me entiendes? todo lo que tiene que ver cuál era el fin y cómo su historia ha repercutido a través de los tiempos y que es el caso de la hermana Mirabal es que la realidad de Latinoamérica es esa la realidad que nosotros vivimos aquí en la República Dominicana que era lo que pasaba en Latinoamérica completa o sea el comunismo el comunismo ni siquiera el socialismo o sea comunismo era lo que hacía el contrapeso al sistema que imperaba en Latinoamérica un sistema dictatorial en base a las políticas del capitalismo y fue ese comunismo quien gracias a esa resistencia vinieron los partidos democráticos la democracia que hoy vivimos en Latinoamérica y que todo el mundo celebra y que todo el mundo tiene el consenso que es el mejor sistema gracias no se impuso el comunismo un punto medio no se impuso el comunismo ni el capitalismo de las dictaduras porque el comunismo es lo que combatía la dictadura no necesariamente el capitalismo bien si pero lo que digo aquí es que en Latinoamérica no se dio el sistema el sistema comunista no se dio o sea entonces el no se gracias a Dios que no se dio por suerte no se dio porque mira como fue donde se dio se dio en Cuba y se está llevando quien lo trajo bueno Mario se dio en Cuba y Cuba se convirtió en una potencia de la región ¿a dónde está la potencia? ¿cuál potencia? ¿cuándo Cuba ha sido potencia? ¿de dónde? Cuba se convirtió en una potencia de la región ¿pero en qué? ¿potencia de qué? ¿cuál es la potencia que es Cuba? Cuba se convirtió en una potencia en una potencia educativa en una potencia deportiva en una potencia intelectual oye ahora todo eso en una potencia en un rubro importantísimo que es la salud sí sí científica una potencia científica ya ha bajado mucho en los últimos años por supuesto el problema es que tenía que bajar porque es que el comunismo cayó el comunismo tiene que ser bueno en tema de salud porque hay mucha incalubridad en Cuba pasa mucha hambre mucha desnutrición entonces la formación no cuesta económicamente es un país que se quedó atrasado en el desarrollo económico que para sostener la dictadura de Fidel para sostenerla tenía que ampararse en el desarrollo de lo que le permitía el bloqueo que era la formación dime otro rubro que no sea la formación que va a mejorar Mario Herrera ¿cuántos años tiene Putin en el poder en Rusia? ¿cuántos años tiene? ¿cuántos años? no es Rusia ahora mismo no es Rusia es que estamos hablando de sistemas políticos que su población eligen eligen Rusia es lo único que queda de la Unión Soviética por Dios todo fracasó dame el favor utilizar la palabra comunismo para utilizarla como sinónimo de 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 maligno yo creo que eso es una es una propaganda que le ha funcionado muchísimo una propaganda para la generación muy bueno pero sigue sigue incidiendo sigue incidiendo de tal modo que la gente piensa que el comunismo es anticapitalismo cuando desde Marx lo que se habla es que es postcapitalismo es más ninguna nación comunista o que se decía comunista llegó siquiera al estadio comunista la Unión Soviética no pudo llegar no se lo permitieron le dieron mucho golpe en la cabeza no hay un sistema más injusto que el comunismo y aún así y aún así duraron 70 años incidiendo 70 años y me dicen que eso es fracaso bueno hay que hay que revisar la palabra fracaso pero bueno eso es otra materia yo lo que sigo diciendo es que gente como Victoria Villarruel gente como Javier Milet representan un gran peligro para democracia si es lo que usted defiende para para el sistema liberal si es lo que usted defiende hasta para eso representan un peligro muy serio porque están empeñados sobre todo Javier Milet en imponer una utopía una utopía que que no que es inédita no va a imponer nada es inédita está empeñado en eso por lo menos en discurso le está empeñado en eso 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 fue un discurso para llegar al poder sencillamente pero mira no ha variado que día es hoy hoy estamos a 27 de noviembre hace dos días fue 25 de noviembre y esta señora que puso ese tweet en el 2019 cuando ella creo que ni siquiera diputada no no era diputada estaba en campaña haciendo su discurso dijo esto de las hermanas Mirabal un discurso incendiario pero ella vicepresidente electa hoy pasó el 25 de noviembre que dijo sobre eso no va a decir nada y va es decir el discurso incendiario revisionista se va a ir cayendo porque el objetivo era llegar al poder así que olvídense o sea son discursos que se utilizan para llegar no es porque el fin es estar en el poder y el fin es estar en el poder por un asunto económico ideología no tiene ninguna ideología más que el dinero incluyendo a mi ley que mardita ideología no lo utilizan las ideologías murieron hace mucho ya murieron espero 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 que lo que tú digas sea cierto bueno pero también por un lado aunque sufra Argentina espero que él intente aplicar eso y vamos a ver a ver si se despiertan y vamos a ver las bases sociales y los resortes sociales en Argentina para que veas que las ideologías murieron y lo que están utilizándola y engañando al pueblo con esa vaina seguramente aquí van a mandar alguna representación para ir o cuando viene a ver el propio presidente va a la toma de mi ley mira yo no lo dudo va a la toma de mi ley pero vamos si hubiera ideología amigo pero usted va a ir a la toma de mi ley donde tiene una vicepresidenta que acaba de desmeritar a uno de los símbolos de la dominicanidad mundial y de heroísmo y resistencia como las hermanas la van a declarar como persona no grata aquí en la república americana no va él va él va por algo que podemos revelar en otro capítulo él va por algo que les voy a contar a todos ustedes en el próximo capítulo aquí lo único positivo que yo veo de esto de ese tipo de declaraciones es que bueno por lo menos se pone el tema en el tapete y que algunos jóvenes o algunas personas le va a llamar la curiosidad y va a decir oh pero estos héroes como que están diciendo esto negativo de estos héroes que nos han vendido como héroes todos los años y del cual yo el único conocimiento que tengo es que me dijeron que eran héroes y ya porque ni me incentivaron a investigar más allá nada me lo impusieron como héroes este discurso que hace balance lo único positivo que yo veo es que bueno puede incentivar a aquellas personas a investigar un poco más allá y a conocer mucho más allá de lo que nos han y también hay algo con lo que no estoy de acuerdo aunque sea el día de la no violencia contra la mujer porque también desmerita lo que hizo Minerva Mirabal por ejemplo lo desmerita las pone también en un altar las pone como unas santas y la gente no sabe en realidad que fue lo que hicieron y que fue un crimen político fue un crimen político y la gente debe conocer eso que lo estudie que lo sepa para que entienda y tenga una dimensión de como obraron las hermanas Mirabal de que Dede desde chiquitica era la que desde jovencita era la que llevaba el negocio el papá de que una de ellas me parece que María Teresa se dedicaba a lo cultivo y que y que tenía y que tenía un talento para la jardinería y que y que socialmente era rupturista porque porque hacía las cosas de acuerdo a como pensaba esas cosas son las que se deben conocer no de que ay de que el día de la no violencia no 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 fue un crimen político mi hermano fue un crimen político y fueron mujeres diferentes diferentes fueron mujeres rupturistas en una época en que República Dominicana la mujer tenía que ser sumisa no en República Dominicana en toda Latinoamérica entonces vamos 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 a conocer de verdad a las hermanas Mirabal y a tener eso en su justa dimensión hay que hacerle contrapeso a estos revisionistas que no solamente están Villa Victoria Villarruel por ahí un loquito viejo que reclutó a los focos un carajito que se puso hasta diciendo que eso fue un crimen de Inver Barreras que eso no fue un crimen de Trujillo porque eso es lo que están haciendo también quieren blanquear la historia estos neotrujillistas diciendo que eso no fue un crimen de Rafael Leonidas Trujillo que a él no le convenía mi hermano estaba senil estaba loco no quería irse del poder como usted como usted no va a creer que eso no fue fraguado por Trujillo pero claro que sí pero atacó óyeme hasta con dirigentes y de izquierda él estaba estableciendo comunicación para ver cómo se quedaba para armar muñeco y ver cómo y cómo cómo se repartía el país con la izquierda tú no sabías eso hasta ahí vean los testimonios de José Israel Cuello dirigente legendario de la izquierda en República Dominicana y un hombre lúcido para mí el intelectual más importante que tiene en República Dominicana vivo entonces nada investiguen señores esto es La Quinta Pata Mario Herrera Edwin Cruz y José Maracayo recuerden suscribirse darle like activar la campanita comentar no se me queda nada ¿verdad? no todo eso no 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 no